Eddie Reynoso revela razones detrás de la no pelea entre Canelo Álvarez y David Benavides el próximo 4 de mayo. Saúl Canelo Álvarez defenderá sus campeonatos de peso supermedio de la AMB, CMB, OMB y FIFA, pero su oponente aún no ha sido revelado. Aunque las críticas se han intensificado por no enfrentarse a David Benavides, el manager del Canelo, Eddie Reynoso, salió a explicar la razón detrás de la ausencia de este combate. En medio de las especulaciones sobre un supuesto miedo del Canelo a enfrentar a la bandera roja, Eddie Reynoso desmintió tales afirmaciones, subrayando que el campeón mexicano no teme a ningún oponente. «Me parece de muy mal gusto que digan que Canelo le tiene miedo», expresó Reynoso. Recordó los desafíos pasados del Canelo, incluyendo enfrentamientos con Floyd Mayweather y Gennady Golovkin, demostrando su valentía y disposición a asumir riesgos. Asimismo, Reynoso destacó que no han recibido ofertas de ninguna promotora para un combate contra David Benavides o Terence Crawford. Afirmó que ni Al Heyman de Premier Boxing Champions, ni Eddie Harm de Matchroom, ni Bob Arum de Top Rank, ni Oscar de la Hoya de Golden Boyle les han presentado propuestas para enfrentar a estos púgiles. La incertidumbre sobre el próximo oponente del Canelo Álvarez persiste, pero Eddie Reynoso reafirma que están abiertos a considerar ofertas. Con el historial del Canelo enfrentando a oponentes de élite, las expectativas son altas para conocer quién será el desafiante en la próxima defensa de sus títulos de peso supermedio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!